Hoy se trabajó con casi 16.000 cabezas en el mercado de liniers, una entrada importante, pero a pesar de esto, la buena demanda china y las buenas ventas del fin de semana hicieron que tanto la vaca como el consumo se vendan de forma muy ágil. Para la vaca entre 1 y 2 pesos más que el miércoles, para el consumo una salida más fluida y tope de 110 por 10 novicitos de 330 kilos, el resto entre 103 y 105 para machos y hembras de lo más livianito especial de field. Para mañana se espera un ingreso moderado.